A sución de un grupo de compañeros y compañeras con todas las medidas sanitarias y en 10 departamentos del país, entre ellos, Encarnación, compañeros y compañeras. El problema principal en nuestro país es la concentración de la tierra en manos de unos pocos. Con consecuencia, el desarrollo en nuestro país y por industria han agravado la situación del campesinado, sobre todo el tema del cambio climático. Esto ha afectado la producción campesina o producía, históricamente, producción para el consumo familiar. La preocupación, sobre todo, históricamente, en la salud pública, hoy abandonado, no hay presupuesto. La pandemia, prácticamente, ha colapsado, hospitales, medicamentos, estaña de la pizarra, hoy es una gran situación. El tema de la educación, hoy es una crisis, pero con la pandemia, las clases virtuales, gestando, recuella, jina, o pagas a una interneve, por ejemplo, o abandonar la educación. En realidad, con momentos importantes, el campesinado, dirigido por la Federación Nacional Campesina, en Océ y Catoján, hoy es una crisis, pero con la sensación política del campesinado. Hoy es un tema de Itaipú, considerar la energía eléctrica palanca para el desarrollo nacional. En el momento, todos los sectores patrióticos, democráticos, estamos en los proyectos nacionales. En el tema de la tierra, por ejemplo, el tema de la salud, de la educación, el tema energético. El tema de la salud, 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 de la salud. El tema de la salud, de la salud, de la salud, de la salud, de la salud. la encarnación? Paraguay, compañero y compañera yo tengo un grupo de compañeros ¿pero haces? ¿haces? Costanera oye, Topata, compañero ¿haces? ¿haces? a partir de las 8 de la mañana ¿con Ero? con Ero Costanera a partir de las 8 de la mañana nada más la referente a Caguazú ahí viene en Catuaguay, ¿sabes? Víctor Castillo, hay una dirigente de Secretario General Departamental Víctor Castillo, Secretario Departamental ahí está ¿ahí está con Ero? Sí hoy está sobre todo en los departamentos ahora en la movilización en el momento en la marcha por la ciudad en el centro en la plaza de la encarnación plaza de armas Exactamente plaza de armas eh o aportar en la producción en Catuaguay ahí pasajeras o centralizadas o comercializadas conjuntamente que a la ciudad se ven en la nave en la yard en la zona no se ha se centrado o la volcina compañeros y compañeras en el centro así en la zona había una organización en la zona siempre el campesinado AVEI, estos sectores, ya eso es comerciante, Eroño Monguetá, Gendiecuera, AVEI, Mediano Productor, algunos compañeros y compañeras, o sea, Baratoveo, Huehu, Orebe, porque ya grababa con la crisis. No solo el campesinado cuando había afectado, sino prácticamente el 80% de nuestro pueblo y afectado por esta crisis sanitaria, económica, política, ya vivía en ese momento, o sea, no le estamos. La necesidad de debatir un proyecto nacional, porque no hay que componer, o sea, no hay que tener personas, o sea, no hay que tener personas, o sea, no hay que tener personas. Y ahora, o sea, vamos a colocar sobre todo esta movilización en esta coyuntura con todas las medidas sanitarias. Sí, Néstor, aprobando usted, algo importante te reír a AVEI, porque oye, oye, firmá, ¿cuén no me tenía acuerdo con la campesina donde hay 30 millones de dólares? Asistencia, oye, reorden a Jaguá, la pende deuda, acueras a la pende de crédito, ¿cuén no me firmamos? Bueno, pues, Euclid Acevedo, Inovareja, Oscar Salomón, Congreso de Guandilá, Icatu, Hawái, oye, destiná con 30 millones de dólares, Ministerio de Obras Públicas, plan, llamo, ah, era, pues, un proyecto, oye, ¿cuén no me recibí más plata? ¿Cuén no me recibí? ¿Cuén no me pagaste la primera vez para recibir? Uno, y importante ya clarificar la ciudadanía, Federación Nacional Campesina, no hay IPAP proyecto, ya CNI y articulación indígena, ageta intersectorial. Federación Nacional Campesina, uno, lo creé, uno, y, oré, eh, eh, la Estado no recibió, y plata, siempre, orero, plantea la, oye, fortalece, Hawái, y la, la instituciones, y sobre todo, orero, como Federación Nacional Campesina, representar propuestas de, de desarrollo nacional, propuestas, y que actúan en ese agua, o beneficiar la, la pueblo, porque, a ver, y con medidas asistencialistas, prácticamente, o que a ver, tiene sistema de clientes, anda ahí de provecho, para nuestro pueblo, ni para el campesinado, Orenda, es parte de ese, de ese proyecto, China. Bueno, pendapé, cobrai, pendapé, figurai, la COACO proyecto, oñefirmá, acuela, 30 millones de dólares, de los cuales, 25 millones, curió, mojita, la Ministerio de Obras Públicas, a 5 millones, mojita, la, eh, Ministerio de Agricultura, gané, oñefirmá, acuela, año pasado, octubre, noviembre, acuela, y pica, oñefirmá, sí, 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 bueno, Néstor Jara, de nuevo, llegué a anunciar, COACO, costanera, PECO, Tajaja, Plaza de Armas, y la movilización, de la Federación Nacional Campesina, coero, 8 de la mañana, 8 de la mañana, año de costanera, PECO, TACO, 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 Gracias.